Mira, me motivó el hecho de que creo mucho en el rol de la mujer, ¿verdad? Creo que estamos en tiempos importantes, tiempos de cambio, tiempos en que las mujeres debemos de tomar un paso hacia adelante. Entonces vi el programa, vi el contenido y dije voy a sacarle el máximo provecho, no solamente a título personal, sino para el grupo de mujeres de la empresa. El hecho de que tengamos un programa específico para desarrollo de liderazgo de mujeres, creo que es clave. No lo he visto en otra universidad, no he visto este enfoque y creo que es muy bueno. Es muy bueno porque nos reúne a mujeres que tenemos cierta trayectoria, que queremos tener cierta proyección y nos hace ver cuáles son aquellas brechas que tenemos que empezar a cerrar.